del Distrito de Salud. Así es, es importante entonces venir acá, pues ver qué es lo que está sucediendo con todas nuestras familias y dar la medicación adecuada y hacer el seguimiento respectivo con nuestro personal de salud. ¿Qué han encontrado más o menos en el recorrido que han realizado? Hasta ahora las personas están estables, los niños han sido trasladados a casas de familiares y eso es lo que nos importa a nosotros, priorizar todo lo que es el tema de salud, examinar a los niños, a las personas adultas y a todas aquellas personas que se encuentren en este medio. ¿Van a hacer la entrega de alguna manera de apoyo? Sí, sí, estamos haciendo la entrega de lo que es medicina, ahorita le hacemos todo lo que es una evaluación general y luego venimos ya con todo lo que son los exámenes médicos y la entrega de todo lo que es. La medicina que requieran. ¿Dóctora? ¿Se está haciendo un levantamiento de información en estos momentos? Sí, más bien levantamiento de información estamos con los médicos aquí presentes, entonces hacemos las dos cosas al mismo tiempo para no perder tiempo, eso necesita una intervención inmediata. ¿Cuántos médicos, cuántos profesionales más o menos están? Aquí en este sector estamos con dos doctores, la licenciada, acá en el otro lado también estuvimos por el puente, allá quedaron más médicos, entonces ahora estamos haciendo un recorrido, ahorita mandamos a un doctor también hacer un recorrido acá atrás para ver cuántas familias tenemos que prestar la atención necesaria. Doctora, ¿y el tema de fumigación también? Estamos con fumigación en todos los cuatro cantones, por el Mosquito, gracias también a los municipios de Valencia, el municipio de Buena Fe, al municipio de Mocache, que se suman a nuestra petición de dar principio a la fumigación. Hablando de Mocache y Valencia, ¿cómo está la situación? No, no, también en Valencia tenemos el nuevo unión en el recinto de las burbujas, que han sido, tenemos allá como unas cinco o seis familias que han sido evacuadas rápidamente por el caudal que está subiendo. Entonces, ¿están pendientes de ustedes? Todo, pendientes de todo, estamos ahí desde la madrugada, hoy día, bueno, amanecer, se concluyó un COE a las 12 de la noche con la señora gobernadora, de cual recibimos muchas indicaciones como salud. Gracias.